ok punto al lado de la gordura gordura en el nombre de jesús al sacudía gordura se llama obesidad aunque obesidad ok sinónimo ok obesidad y el nombre de esos obesidad sale sobre obesidad esta suya obesidad obesidad estás ya ahí vivo aquí así es obesidad veo que es un demonio muy activo en el mundo entero sí porque la gente cree que es porque come entonces deja de comer y entonces se enferma y después de que se enferma me queda más fácil sacarla del camino comen mal o comen poquito ahora hay enfermedades y ya listo y hace un plan perfecto no chévere hacen muchas cosas y se miran pero no pueden incluido porque yo puedo salir pero tú estás ahí hay que sacarte pero si me sacan no puedo volver a hacerla engordar y ya la volví a engordar y ya se forzó y se ayudó y todo y yo pum aparecí otra vez estaba escondido pero sabía así esto no es muy escondido obesidad que tú creería la humanidad un poco ves ante ellos todo el mundo muy ocupado en el mundo entero tú creería toda la humanidad al mensaje la humanidad incluso yo creo que tú estás tú estás en patrocina que la gente no coma carne y en esas cosas no pues le sirve que sirve ellos pueden comer pero tienen temor a comer y tienen temor a muchas cosas que son saludables pero ellos también malas entonces tienen temor a alimentarse tienen temor a lo que consumen pero no tengo yo que decirle porque si no usted no me deja estar en ningún lado y si yo le digo ellos van a aprender y no se vale te lo ordeno te lo ordeno en el nombre de Jesús que lo digas ¿cómo trabajas tú? cuéntame ¿qué mensaje tú le dices a la humanidad? ponte un paso un poco con el mensaje de Jesucristo Dios mira el corazón Dios no mira el físico eso se va a morir y todos van a perder su físico no es lo importante eso es algo corruptible y lo han herido y no me entienden entonces dedican dinero dedican tiempo dedican mucho 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 a sí mismos y no se dan cuenta que eso es muy poco importante así me dan muchas herramientas para yo estar ahí me prestan atención les quito su tiempo y trabajo muy bien ellos me ayudan yo por un tiempo goberné y me querían porque gordura era muy querida en una época después quisieron ser flacos y yo quise seguir ahora la gente gorda no la quieren y yo tengo que hacer las cosas siempre le están diciendo baje de peso baje de peso pero la salud está en la alimentación no en el tamaño de sus cuerpos sin embargo pula ayuda a que coman mucho para hacerlo por y ahí sí hay enfermedad ansiedad soledad depresión y angustia y comen, 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 comen desesperadamente y todo lo que no sirve hay cosas que no sirven es verdad pero hay cosas que sí sirven lo cierto es que lo importante no es comer o no comer cuidarse o no cuidarse lo importante es amarse y ver a todo el mundo bonito porque son imagen de un Dios y ayudar a quienes tienen problemas no rechacen porque son tontos al rechazar pero me ayudan a hacer mi trabajo ellos se dejan de comer se enferman y ya podemos sacarlos del camino así es así es tú has un trabajo muy, muy, muy wow bueno, muy bueno muy bueno muy bueno tú también tú hiciste mucho, mucho, mucho deporte porque te querías ver bien pero te quieren aunque no seas hermoso pero tú no lo entiendes quieres lo que hay dentro de ti es un corazón bueno este mensaje que estoy dando acá ahora voy a hablar del público que también este video este mensaje que está viendo ustedes acá es un mensaje de un ente espiritual demoníaco hacia toda la humanidad acerca de la obesidad porque este demonio es obesidad lo que dice el demonio sé que los demonios mienten pero este demonio ha dicho la verdad el señor no mira la parte física mira lo que está lo que interesa y para todo interesar es la parte interna lo que hay en nuestro corazón así que espero que este mensaje que lo digo que lo de aunque haya estado este demonio usted tómenlo como cierto y es cierto y cambien su vida amarse los unos a los otros porque somos hechos a imagen de Dios yo también la imagen como también la imagen y solo que doy el audio y no hay grabación de imagen si ok no hay grabación de imagen porque como era el señor la internet pero este y es la voz y vos se grabó y vos se grabó estamos grabando allá cuando estamos grabando este mensaje para la humanidad vanidad ansiedad este usted es quien Soledad ah Soledad se fue que se hizo esto algunos me los quitaron no los veo tienen que hacerme casos a mi porque se fueron bueno está está tristeza está engaño de imagen ¿cómo? engaño de imagen ok engaño de imagen engaño de imagen ella cree que que lo importante es ser no parecer y eso es un engaño tiene que ser y parecer si ella nunca ha sido femenina y tampoco sabe conocerlo nadie le enseñó ni su mamita ni su papito no la quieren ella no sabe ser femenina pero es bonita y algunas cosas le pusimos para que se vuelva fea ¿qué le pusieron? un 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 bueno sin esto roto en la piel grasita por aquí grasita por allá y bueno no no se cuida no se pone bonita y la gente piensa que sin maquillaje y sin ponerse bonita es 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 para Dios y y entonces pues se ven feas y a mi me agrada ok porque la gente ok dig que que vas a decir que la gente piensa que que estar muy feo es es lo correcto pero tienen que ser agradables ella descubrió algo estos días y y lo creo lo aprendió Dios se lo dijo Dios le dijo que el rostro del hombre refleja la gloria de Dios como en un espejo y que por medio de Jesús que es el Espíritu se van pareciendo cada día más a él está en la en la Biblia en Corintios ese es el rostro bonito que todos deben tener su sonrisa su alegría siempre en la cara se ve que son de Dios o no así es así es déjame aquí por favor ya te conté todo obesidad subentiendo también tú estás engañan a la gente que la gente mujeres no se pinten anden todas descuidadas esas cosas y no correcto ah pues claro pues claro porque ellas esto leen las cosas a medias es exagerar lo que es malo es ser exagerado es ser cándidos cálidos suaves tiernos dulces y ahí se descubre la dulzura y hermosura de la mujer exagerar las ridiculiza pero no es malo sino que pues qué bueno que estén feas verdad qué bueno que estén feas así la gente las señala y no y no no hacen parte de ningún grupo y se sienten superiores porque creen que son superiores por ser así y se hacen y se hacen aparte no se unen con la gente del mundo y con eso pues no comparten las palabras de Dios sino que las ven y las rechazan no son gratas para nadie así que las ponen aparte ellas mismas se hacen nubladas no se ponen bonitas vengan que todo es pecado pero bueno está bien que sean así así es porque eso te les conviene claro nos ayuda claro siempre creen que todo lo que hacen está mal y miren que algunas de su misma necedad se ponen faldas largas pero pegaditas y entonces nada están haciendo si cuando yo me visto y juzgo el vestido de otro me condeno a mí mismo sería la respuesta si soy normal y todos son normales quien señala a quien si todos son iguales la diferencia genera separación genera discriminación si yo me visto distinto es porque considero malo lo que otros hacen y de una vez estoy juzgando entendiste así es así es si nada es malo lo malo es escandalizarme por lo de otros nadie 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 tiene por qué durar pero me gusta que lo hagan porque así hacen tristeza y la tristeza les pone a comer y de comer voy yo y adentro yo y listo el trabajo realizado trabajo completado así es así sencillo es así sencillo es completo no porque ahí tengo que durar y que me crean a mí y ya no es fácil no creas no es fácil no es fácil quien dijo que es fácil no la gente sigue haciendo ejercicio sigue haciendo muchas cosas más solo me ayudan cuando dejan de comer lo que deben comer y se las tienen de comer se enferman ya solo me me ayuda así es ok tu tienes demonio ahí y tienes una corazón muy valiosa muy valiosa la obesidad entonces tú tienes el demonio que te queda a ti es vanidad te queda ansiedad te queda tristeza te queda engaño de imagen y los daños y el daño que tú te mola haciendo actualmente es brote en la piel y grasa por aquí por allá ¿no? ¿correcto? sí gorditos son míos son míos son míos pero ella ya los tiene pegados ya no se los puedes quitar tiene que hacer ejercicio no hay otra para Dios no es imposible ok ok obesidad tú te quedas pronto ahí pero tú demonio que está bajo tu reino todos recuerdan todas las cosas empaquen todas sus maletas y se marchan para siempre en el nombre de esta mujer fuera de la humanidad fuera de la ansiedad fuera de la tristeza fuera de engaño de imagen todo fuera lo que afecta la bota de la piel y la grasa todos ¿sabes? esta mujer como el calibre ahora el nombre de Jesucristo de cada último de obesidad fuera y nunca más volver a esta mujer en el nombre de Jesucristo fuera de ahí ella sigue pensando que es ella la que habla ¿qué hacemos? ¿qué dijo que no? no sé todavía se engaño ¿eh? engaño ¿se fue? no sé sí ahí están todo culpable engaño engaño para siempre engaño que para siempre es una obra en nombre de Jesús tú no puedes estar en esta mujer ya fue perdonada fuera con la sangre de Jesucristo mi señor y esta mujer venece a la vida que ya es su pago por ella así que engaño fuera para siempre estamos en nombre de Jesucristo engaño te vas a dudas te vas a todas sus cosas ahí si me voy ella va a hablar de Dios si le van a creer ¿quién eres tú? ¿engaño? sí engaño engaño diga diga mí tú sabes engaño que esto es por derechos legales tú sabes que esto es lo que esto es lo que dice la palabra de Dios no importa el asunto que pasa ahí esta mujer esta mujer ya es cristiana de Jesucristo esta mujer se fue perdonada lavada con la sangre de Jesucristo sus pecados han sido quitados sus iniquidades se han sido quitados sus maldiciones todas han sido anuladas todos anulados tú sabes eso sí pero mire que es que ya va a hacer mucho daño si si nos quita muchas almas así como será sin mí no 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 por favor recuerdo tu cosa de engaño tema que para siempre el nombre de Jesús esta mujer o que fuera de engaño para siempre el enemigo el corazón te lleva todos tus demonios hay uno de todas enfermedades prohíban en el nombre de Jesús porque no se hace mira que estoy cómodo acá fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús fuera tu trabajo se acabó esta mujer estaba por los pecados por los pecados se acabó está marquilla libre ahora en el nombre de Jesús libre mucha gente enviada mucha 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 fuera 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 engaño para siempre para siempre en el nombre de Jesús para siempre lo he desarraigado en el nombre de Jesús ahí fuera de ahí para siempre lo que se llama obesidad 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 engaños de fuella no sé si se fue ¿cómo? no sé si se fue investiga bien el nombre de Jesús investiga tiene que haberse ido no tiene por qué hace ahí ellos me pueden engañar a mí engaño me engaña no sé si se fue estoy seguro si se fue mejor dicho engaño engaña también a mí engaño le prohíbo el nombre de Jesús que se esconda le prohíbo el nombre de Jesús que haga su función de engañar le prohíbo en el nombre de Jesús Cristo engaño engaño tú tú así que en esta mujer te ordeno en el nombre de Jesús que te vaya para siempre ya Jesús la compró la redimió la santificó la justificó no puede estar en esta hija de Dios no puede estar contra la palabra de Dios que es la máxima autoridad del universo de todos nosotros es la palabra del Señor ya Jesús pagó por esta hija de Dios la sangre de Jesús la derramó en la cruz de cabalos por eso no puede haber ningún demonio en esta mujer contigo obesidad tu demonio se fueron ya obesidad si me los quitó ya me ok obesidad también recuerda tu caso obesidad un momentico obesidad un momentico obesidad que a tu momentico obesidad y ya llamo el nombre de Jesús al demonio al demonio de tortura sale esta oscuridad tortura el nombre de Jesús tortura está ahí tortura dígame tortura tu tiempo de tortura ok recoges tu cosa tortura de esta mujer te marca para siempre el nombre de Jesús fuera de ahí procura para siempre el nombre de eso para siempre tortura fuera de esta mujer marca libre ya en el nombre de su libre esta mujer llamo el nombre de eso el demonio obesidad obesidad el demonio de tortura se fue ya no sé estaba engaño con él como engaño estaba junto de eso tiene que ver si ambos han seguido porque ha sido un solo demonio esta mujer que ha libre ahora tú te hablo pronto de obesidad y si se escondieron y no los encuentro se escondieron si no los encuentro en el nombre de Jesús y tal de tortura por ahí o engaño por ahí recuerda sus cosas ahí donde está usted escondido en el nombre de Jesús mando la palabra de Dios ahí y a usted los arrancos los arraigo en el nombre de eso está escondido en el nombre de Jesús los escondidos de usted los destruyó en el nombre de Jesús todo lo anuló en el nombre de Jesús para siempre esta mujer es libre ahora otra esta mujer ya para siempre en el nombre de Jesús de tortura engaño fuera de ahí sé que no se han ido pero no los veo no sé qué se hicieron pero ahí están sé que están porque no los y salieron no veo por dónde están ok llama el nombre de Jesús que presenta el demonio el demonio que estaba tú hacía el demonio escondido ahí el demonio de tortura sale esa oscuridad tortura en el nombre de Jesús te postra de rodillas ante el trono de jubadio de inmediato tortura que quiere lo puedes sustentar ante el trono de jubadio que es tortura no quién eres no sé lo puedes sustentar ante el trono de jubadio que no sabes quién eres sí no sé no tengo nombre ok ok tú que sabes de tortura tú que sabes de ese demonio está ese demonio escondido ahí tortura no era yo no él ¿cómo? era yo no él ¿ya se fue? sí no está lo puedes sustentar de otro de jugador de jugar quizá la verdad sí no está no está no está ok entonces tú 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 tu nombre up no nombre de nada soy ignorancia o ignorancia ok lo que ignorancia tu tiempo y no ranza que no sé por qué me tengo que ir sencillamente porque jesúbito pagó por esta mujer razón suficiente yo ignoro quién es él quién es él ya sí 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 el hijo de dios ok ignorancia tu tiempo que vete a tomar el número de eso que es para hoy para siempre el nombre de jesús probar o 1 no quieres tú Pereza Pereza Si